Bomba entre Nicole Figueroa y Adriana Asbun. Resulta que el día de ayer Adriana subió un video transformada con peluca azul como Karol G, dando a entender que estaba más que lista para ir al concierto. Sin embargo Nicole Figueroa salió con patada al pecho publicando en Twitter lo siguiente por eso ya no trabajo con marcas en si bar por unas moneditas y unas entradas no me podré en una peluca azul jajabay. Esto explotó y surgieron dimes que te diré sin embargo Nicole Figueroa terminó borrando el Twitter. ¿Qué opinan? Porque cuando una persona de verdad te quiere, deja su orgullo, su ego y lo que sea y te busca. Entonces si no te gusta es porque no haces falta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.